A mi grupo le parece evidentemente intolerable el mantenimiento de una situación colonial como la de Gibraltar entre países socios de la Unión Europea y piensa que tal situación colonial que debe resolverse pacientemente y con arreglo a las normas de derecho internacional en ningún caso debe servir de excusa para aceptar atropellos, aceptar abusos como los que surgen en esa colonia, abusos como el funcionamiento de la zona como un paraíso fiscal, abusos como el contrabando de tabaco o abusos como la ocupación de terreno que no les corresponde por los tratados internacionales. En ese sentido, desde Unión Progreso y Democracia siempre apoyaremos al Gobierno en todo lo que suponga la exigencia de un estricto cumplimiento de la legalidad internacional. Solo haría la matización de que querríamos que esto se hiciese de manera constante y con una visión a largo plazo y no con continuos bandazos y no cayendo en tentaciones cortoplacistas. Deberían ser estrategias a largo plazo sostenidas y mantenidas por gobiernos de diferente color. En el caso concreto del búnkering que aquí nos ocupa, compartimos con el ministro la preocupación sobre los problemas medioambientales que esto puede ocasionar y las vertientes fiscales que tienen también de evasión en el pago de impuestos. Pero nos surgen una serie de preguntas que querríamos aprovechar esta comparecencia para aclarar. Por ejemplo, qué actuaciones se han realizado hasta ahora frente a la Unión Europea para poner fin a este tipo de prácticas y qué actuaciones en forma de expedientes, por ejemplo, se han puesto en marcha también a nivel nacional. Porque, como han señalado otros portavoces, estas prácticas vienen produciéndose desde hace tiempo. ¿Qué actuaciones ha habido en el pasado para intentar frenarlas? Si no las ha habido, ¿por qué es ahora cuando se pone el foco sobre ellas y se han ignorado hasta el momento? Querríamos saber también si hay algún tipo de estimación cuantitativa de la pérdida de recaudación fiscal que suponen este tipo de prácticas para nuestro país. Y, por último, querríamos saber también cuál es el modelo que defiende el Gobierno español como objetivo final de esta cuestión. Lo que nos está diciendo es que este tipo de prácticas deberían ser prohibidas porque son dañosas o lo que nos está diciendo es que no se realizan de manera adecuada y habría que reformar la forma en que se realizan. Ese es un tema de fondo importante que nos gustaría que nos aclarase. Se defiende la prohibición de estas prácticas, se defiende la reforma y, si es la reforma, cuáles son los requisitos que el Gobierno español desearía que se cumpliesen. En cuanto al segundo punto del orden del día, el conflicto de intereses, solo voy a realizar dos comentarios breves. El primero es que no parecen conflictos tan desdeñables cuando usted mismo tomó una serie de actuaciones preventivas previendo posibles críticas. Y, en segundo lugar, que si esto es así, habría sido bueno que hubiese usted tomado la iniciativa de explicar cuáles eran estos conflictos de intereses en vez de esperar a haberse obligado a hacerlo por una petición de un grupo parlamentario y en una comisión, si consideraba que el tema no tenía tanto fundamento como para dar lugar a una comparecencia ante una comisión que tiene cierto calibre. Al de UPyD es verdad que el tema de Gibraltar debe ser una cuestión de Estado, es verdad que hay que tener una podería constante, pero también es verdad que ahora mismo tenemos toda la legislación comunitaria de nuestra parte, porque es que cuando hay una zona de especial conservación y cuando hay un LIC, un lugar de interés comunitario, los Estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y España son los que tienen que garantizar que se cumple el derecho comunitario. Por eso hemos trasladado este tema a la Comisión Europea para que inicie los procedimientos de infracción, en su caso, y tenemos el recurso, si la Comisión Europea no actúa, de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, demandando al Reino Unido por inacción, por no obligar a retirar y paralizar esas actuaciones contaminantes. Tanto esas son las posibilidades y eso es lo que hará este Gobierno, desde el máximo respeto a la legalidad comunitaria, desde la tranquilidad y desde el diálogo, pero también desde la garantía de los ecosistemas marinos, que no pueden ser vulnerados por actuaciones caprichosas de gobiernos irresponsables.